Estoy sin ti, estoy sufriendo, llevo un año sin dormir Nunca me había sentido infeliz, mi cuarto se inundó de lágrimas desde que no estás aquí Y estoy sin ti, estoy sufriendo, llevo un año sin dormir Nunca me había sentido infeliz, mi cuarto se inundó de lágrimas desde que no estás aquí Te extraño de aquí a Saturno, por alejarme no me culpo Porque sé que estoy dispuesto a sacrificar cosas que tú no Y sigo aquí, pensando en ti y en todas las vacas de mí Dentro de poco en la muñeca Richard Mann En la Cherokee dando vueltas por ahí, por ahí nos escapamos por ahí Estoy cansado de buscar y no termino de encontrar Alguien como tú que no me termine porque ya me aburro de hablar Ya no me quiero cortar, tampoco te quiero mirar Miro el pasado y existen heridas que yo no he podido curar Solo es conmigo, nos escapamos, nos comemos y solo amigos Todavía te recuerdo y los anillos, estaba enamorado y veía en brillo Veía en brillo, solo es conmigo, nos escapamos, nos comemos y solo amigos Todavía te recuerdo y los anillos, estaba enamorado y veía en brillo Veía en brillo Estoy sin ti, estoy sufriendo, llevo un año sin dormir Nunca me había sentido infeliz Mi cuarto se inundó de lágrimas desde que no estás aquí Estoy sin ti, estoy sufriendo, llevo un año sin dormir Nunca me había sentido infeliz Mi cuarto se inundó de lágrimas desde que no estás aquí Un día Un día Gracias por ver el video